Música, pintura, incluso chocolatada fueron las actividades que hicieron parte de este encuentro, con la intención de despertar interés en los jóvenes en cuanto al tema de una sexualidad segura y responsable. Es donde damos a conocer las estrategias que pueden utilizar nuestros jóvenes para que ellos se enfrenten a situaciones adversas en la vida, ¿cuál? Promover el embarazo en adolescentes, que hay unas estrategias identificadas que ellos pueden acceder a ellas para que no tengan como ese riesgo o esa posibilidad de quedar en embarazo. Varias entidades hicieron parte de esta jornada. Niños de 9 años a jóvenes de 18 participaron, recalcando las dificultades que conlleva tener un hijo a tan temprana edad. Bueno, hemos tenido durante todo el proceso varias actividades alrededor de experiencias creativas. En esta última parte decidimos tomar algo de lo que los chicos habían estado viendo como durante todo el proceso y representarlo por medio de pinturas. Aquí vinimos con los hilos también, porque de las actividades fuertes que hemos tenido ha sido enseñar a los chicos un poco los tejidos. Estamos haciendo unos dibujos explicando sobre el embarazo adolescente y cómo nos podemos prevenir y qué complejidades puede traer eso. Con las velitas nos están explicando que esas velitas somos nosotros, la cual cuando se apagan pueden ser los problemas que tenemos en la vida. Una buena forma de mostrarle a los jóvenes alternativas para aprovechar su tiempo, como la música y la pintura. Espacios en los que además se conocían métodos de planificación y formas de cuidar su cuerpo.